Bien dicen que la tecnología puede ser una gran aliada para la belleza. Gracias a los filtros de Instagram y de Snapchat podemos convertirnos en cualquier persona y adoptar looks que ni siquiera podríamos imaginarnos. Tal es el caso de Thalía, quien hace unas horas nos deleitó con varias stories y un pequeño video en su feed de Instagram en el que se ve con un nuevo look, el cual consistió en cabello neón color rosado, maquillaje cargado y la simulación de una perforación en la nariz. En su perfil de Instagram, la cantante alentó a sus fanáticos a ver los colores de la vida y mandó un mensaje positivo, el cual fue, disfrutar de la vida. Después cantó un extracto de su canción, ¿Qué te pareció?